Y vamos a hablar de un tema interesante, porque hay una psiquiatra que lanzó un libro que se llama... ¿Por qué estoy contigo? ¿Por qué estoy contigo? Claro, que habla sobre las problemáticas de la pareja y este tema de redefinir quizá el concepto de infidelidad teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, las redes sociales. ¿Por qué? Yo te lo explico. A ver, ¿por qué? Por la duda de que no te estés portando bien, que no creo. No, 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 me porto fenómeno. Claro, antes infidelidad era la concreción del beso o del acto sexual con una persona que no fuera la propia pareja. Pero ahora con las redes sociales, si uno está todo el día, es una pregunta que tiro y la tiro a la mesa, si uno está todo el día contándole sus problemas, diciéndose cosas lindas, mostrándose por ahí si está la cámara en juego, con otro que no es el integrante de la pareja, con un tercero, aunque no haya contacto físico, ¿es infidelidad? Claro que sí, pero lo puede contestar a la mesa. ¿Vos crees? Lo puede contestar a la mesa. A ver, ¿cuál es el límite entre... Un flirteo, qué palabra antiguo me salió, es el estilo de Pinino de Leandro Ilea, y la infidelidad propiamente dicha. Por cada uno, a ver, cada uno firma esto que va a decir. Señor Leandro Ilea, ¿quiere empezar usted? ¿Qué momento? No, simplemente... ¿No qué? Respiren, respiren, que nuestras parejas no miran. De ninguna manera es infidelidad, como dice Serrat, tu ídolo, amor no es literatura si no se puede escribir en la piel, por lo tanto... Opa, tiró un Serrat, mirá que bien. Estoy en todo. De ninguna manera es infidelidad. ¿Quién no coquetea en las redes sociales? Y supongo que hay gente que no coquetea, pero vos sí. Todo el mundo coquetea en las redes sociales, el que dice que no coquetea en las redes sociales está mintiendo. No creo, tampoco generalices, mucha gente puede hacerlo. Acá no hay grises, es blanco o negro. ¿Puedo ir al otro extremo de la mesa? O sea, ¿qué pasa si Leo de Benedictis encuentra unos mensajes de su mujer con un excompañero de la secundaria, de hola, qué tal, cómo está, tanto tiempo, y le cuenta de sus cosas? ¿Eso es infidelidad, es un principio? No, 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 para nada. Uno puede tener... Lo discutimos días pasados cuando hablábamos del tema de la amistad. Hay ciertos límites, uno puede hablar, contar sus problemas, eso creo que no es parte de la infidelidad. Ahora, si hay un jugueteo con la cámara, si se dicen cosas lindas, como recién decía Romina... Dicen cosas lindas, como me gustaría volver a verte, la verdad que me quedó un hermoso recuerdo, a veces pienso en vos y yo también. Pero eso no transgrede las redes sociales, eso, perdón, transgrede las redes sociales. Claro, pero con las redes es más fácil ahora. Es más fácil, pero bueno, también está la... ¿Eso es amarilla? Sí, obviamente. ¿Es infidelidad? No sé si se llama infidelidad, pero ya es una alerta seguramente. Alerta, muy bien, como el alerta meteorológico, como Leo relaciona todo con todo, un fenómeno. Pero Rosales, ¿qué piensas sobre esto? No, no, no es infidelidad a la tecnología y todo eso, no, no. Yo lo veo muy bien, además en la pareja me parece que hace bien... No creo mucho en la fidelidad, me parece que es algo cultural, social, que está impuesto. Y cuando hay una prohibición, me parece que el hombre quiere saltar esa prohibición. A mí me parece que hace muy bien el coqueteo a través de las redes sociales. Hasta ahí perdono, el contacto físico ahí ya no, porque se rompe el compromiso desde lo físico. ¿Y si le dice que la ama a otra persona, pero no la tocó? Bueno, ahí ya estás en un extremo absolutamente, me viene, me lo dice y rompemos. Y rompemos. Y seguimos la historia. El contacto físico es el límite, Romy. Si además hace muy bien, yo tengo cuatro novios virtuales, por ejemplo, que hace muy bien, ¿eh? Hace muy bien. Bueno, acá, ahora... Acá va a poner todo en orden. No, el salto del vacío, Lola Cordero. Lola Cordero representa el salto del vacío. No sabemos qué nos depara cuando nosotros le consultamos a los acordados por estos temas. Yo no me voy a hacer cargo de un Don Juan que por Twitter o en Facebook me diga qué linda estás, me encanta el nuevo color de pelo. No me pienso hacer cargo porque yo le conteste gracias, muchísimas gracias y ya está. Por supuesto. Ahora, si el muchacho pide un contacto, cita, y hay un encuentro físico, evidentemente me voy a mosquear, que diría mi abuela. Digo, las moscas empiezan a rondar la cabeza cuando hay un encuentro físico. Y, por supuesto, el encuentro físico en paralelo también tiene que ver con lo que vos decís. Tal vez no se produzca ese encuentro, pero si mi pareja le está diciendo a otra que la ama desesperadamente, evidentemente no hay nada más que conservar. Cada uno a su casa y Dios en la de todos que no pasa nada. Ay, esa es la frase cordero de... una de las frases cordero que me guían a mí. Cada uno a su casa y Dios en la de todos. ¿Usted qué piensa? Yo quiero ver lo que dice el especialista. Yo no perdono ni medio, pero vamos a ver el especialista. Cuando hablaba de el que está mandándote chat todo el día, es con el que ya iniciaste un vínculo. Es ese amigo que vos conocés y que de pronto empezaste a contarle tus cosas porque no podés hablar, citarlo, por una cuestión de tiempo y demás. Entonces te empezaste a mandar mails, empezaste a mandar y sostenés relaciones extras con sexo o sin sexo. No necesariamente, porque a veces son amigos que lo conocen todo. Entonces uno dice, ¿y es infidelidad? No sé, eso lo dirá la pareja. Lo cierto es que si es alguien al que vos terminás hablándole más que a tu propia pareja, que sabe más de vos, que todo el tiempo te dice, ¿y cómo estás? Bien. Y que vos le contás lo terrible que es estar en casa con esa gritona que te habla nada más que de los caños rotos. Entonces ya por lo menos es un otro seguro que está en la relación y que está interfiriendo. Es un tercero, con o sin sexo. ¿Y cómo se convive con eso? Digo, ¿cómo? ¿Se lleva? ¿Se tolera? No, yo creo que no se convive bien porque a veces se arma una relación de a tres. Entonces, insisto, con o sin sexo, no sé si es lo más importante. Pero, con mi marido hablamos de los chicos y con mi amigo hablo de todo lo que me importa. Esto que a mí me puede como tranquilizar, así me banco mejor el problema de este malhumorado que viene a mirar televisión y el partido, en realidad es una relación que se quedó ahí congelada, que no va a crecer porque cada uno tiene a otro para hablar. Pero es una relación fracturada. Y yo puedo seguir teniendo a mi amigo que a su vez tiene a su esposa con la que no habla y habla conmigo.